Vamos 1 y 35, vi bola Vi bola, dale, vamos Vamos Dale, que no he hecho un cierre No he hecho un cierre Vamos Dale, que no he hecho un cierre Vamos 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 ¡Suscríbete! Mi hijo ahí, Joaquín, detetivo. ¡Ay mi madre! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ay!